hola bienvenidos a este nuevo tutorial claro porque yo te voy a enseñar a hacer cosas bellas cosas que te alimentan el alma y como siempre te he dicho tus ojos se vuelven bellos y tus manos se vuelven mágicas porque estás aprendiendo cosas bellísimas claro que si rosina te va a dar muchos tips muchos consejos y sobre todo que vas a tener un guardarropa muy grande para que tú lo puedas cada día estrenar tener un estreno como se le llama cuando cambias de vestido o de blusa de saco y en este caso vamos a hacer un abrigo facilísimo para esta temporada que ya estamos entrando a esos días de friecito rico de tomarnos un cafecito como alguien me dijo pero me invitaba el café pero está hasta venezuela está muy lejos pero en esencia me lo estoy tomando en este momento en este tutorial con toda la gente de del mundo con toda la gente de portugal de perú saben que alguien me escribió de francia y me dice que ya tiene viviendo allá 20 años pero que es una hermosa colombiana imagínense esa fusión de las dos culturas porque los colombianos son así como muy bailadores muy alegres y los franceses son muy ser muy serios muy parcos pero yo creo que ella ya le ha enseñado algunos pasitos de ese baile precioso y también me dio las gracias porque se ha hecho mucha ropa mucha ropa con la técnica de rosina es hermosa técnica que a todos nos gusta y se nos facilita y así es que nos vamos a hacer un hermoso abrigo fácil y nos vamos a los materiales para este hermoso abrigo los materiales que necesitamos son 140 de tela de una tela que sea medianamente gruesa que no sea muy gruesa para que te sea fácil coser y necesitamos 10 acorde al color de la tela que tenga dos centímetros y medio de ancho este es más grueso que el que normalmente ocupamos tu cinta métrica tu creta tus tijeras y tus infallables alfileres y sabes que toda la atención que ponga es buena así es que nos vamos a ir a la realización de este hermoso y fácil abrigo aquí doble la tela a la mitad porque sobre esa vamos a sacar las medidas tú la puedes hacer de un lado o del otro del que más te guste vamos a dar una medida que son universales para talla mediana talla grande para la chica se puede reducir un poquito y aquí vamos a dar y medir 42 centímetros y aquí lo marcamos ya viste a todo lo largo o a todo lo ancho de la tela vamos a marcar 42 centímetros esta medida es muy importante porque sobre esta vamos a marcar las medidas que necesitamos que medidas necesitamos el ancho de espalda y como siempre te he dicho hay veces que no tienes quien te la tome tú tómatela solita únicamente aumentale 3 centímetros en este caso yo aquí estoy marcando 35 más 3 centímetros que te va a quedar un abrigo muy rico muy rico no muy ya no muy holgado pero te va a quedar muy bello que vamos a hacer con esta medida la vamos a doblar tu cinta a la mitad y esa medida la que te di aquí de 19 la vamos a pasar a la línea que marcaste a ver vuelvo a explicar doble la tela a la mitad sobre esa marque una línea que la voy a marcar con la regla aquí están los 42 centímetros y para que te fijes bien al fin ya sabes que esta grera con un cepillito con un trapito la puedes este hacer que hacer que desaparezca sobre esa línea vamos a marcar el ancho de la espalda como te vas a tomar la en la medida de la espalda pues por enfrente y aumentándole tres centímetros esta es la medida del ancho de tu espalda porque esta medida la tenemos que pasar exactamente del otro lado sobre esta línea que ya marque la mitad de la espalda hice una marca como una crucecita en esta marca como una crucecita en esta vamos a marcar el tamaño de la cisa una cisa es más o menos entre 20 22 centímetros en este caso le vamos a poner 20 que hacemos 10 para un lado y 10 para el otro esta va a ser tu cisa aquí está marcado vamos a utilizar nuestra regla y vamos a marcarlo completo realmente es un abrigo tan sencillo pero que debes de seguir todas las instrucciones nos vamos a ayudar con unos alfileres para que no se mueva la tela porque ahorita vamos a hacer unos cortes y vamos a marcar porque es casi un círculo lo que vamos a hacer sobre la línea de 42 centímetros vamos a tomar 65 porque acuérdate la tela mire 1 40 entonces marcamos 65 centímetros porque aquí va a ser el corte en la parte de arriba donde tomamos la medida vamos a marcar 35 centímetros ahorita vas a saber porque para que se te facilite más de donde doblamos hacia acá hacia el centro hacia donde termina en la tela vamos a marcar 35 porque los vamos a marcar porque vamos a unir esta línea con esta otra y nos ponemos a unirla a ti que no te de miedo como estás haciéndolo con greda la puedes borrar aquí está esta es la parte de arriba de tu abrigo ahora que vamos a hacer con la parte de abajo del abrigo igual vamos a marcar los 35 centímetros aquí están los 35 donde termina la tela y lo vamos a unir con la línea de los 44 no te de miedo no va a quedar en círculo va a quedar un poquito ovaladito y vamos a marcarlo directamente con tu greda este es el objeto de que te quede larguito de la parte de atrás viste que fácil ya está marcado lo que va a ser la mitad del abrigo como vamos a pasar estas medidas estas medidas las vamos a pasar que la que nos interesa es la de la sisa acuérdate esta sisa esta es la sisa la vamos a pasar con unos alfileres para el otro lado porque acuérdate estamos trabajando la mitad del abrigo ponemos nuestro alfiler y esta línea para que no nos quede una más alta otra más corta o que nos quede un poquito chueca aquí nos las está marcando nuestros alfileres si quieres te puedes auxiliar con la regla o con tu cinta en determinado momento aquí está y marcamos de alfiler al alfiler y con la greda le das varias pasaditas para que no se te y aquí ya está marcado la medida de la sisa de un lado y del otro así es que nos vamos al corte aquí ya tenemos cortado todo tu abrigo que nos falta de cortar la sisa pero yo te voy a enseñar un truco donde pusiste tu medida de 42 centímetros la vamos a doblar para que te quede aunque ya la hayas marcado del otro lado como aquí yo le puse unos alfileres para que no se moviera y le vamos a doblar para que no a la mera hora te quede a la hora del corte te quede una más grande que la otra y sobre la misma sisa vamos a cortar aquí está y ya tenemos tu sisa cortada tan igual de un lado como igual del otro y nos vamos a la máquina aquí ayudándome de alfileres le puse el bies alrededor de todo el abrigo lo vamos a pasar a la máquina e igualmente en las sisas hacemos lo mismo le ponemos su bies lo pasamos a máquina y ahorita Rosina te lo va a modelar ¿viste? que hermoso abrigo en tan poquitos pasos pero debes escoger la tela adecuada que no sea muy gruesa ni muy delgada o la que tú quieras son tan poquitas las indicaciones y tan bellas fíjate cómo queda me voy a dar la vuelta no muy rápido porque para que lo disfrutes el viéndola y además esto nos queda también cuando tienes demasiado frío te la pones como una hermosa capucha ¿verdad? que quedó bella así es que manos a la obra hacerla y ya sabes suscríbete únicamente esto lo vas a encontrar en la casa de Rosina y nos vemos en la próxima